Hola familia, si quieres que maneras en tan solo 15 minutos con una rutina de HIIT super efectiva y que además podrás hacer en cualquier sitio, no te pierdas este vídeo. ¡Vamos a ello! La rutina de hoy se trata de un entrenamiento HIIT breve pero intenso, con el que conseguirás quemar muchas calorías y mejorar tu salud. Vamos a hacer 10 series de 60 segundos de cada ejercicio descansando 30 segundos entre ellos. En los descansos bajaremos del ritmo pero nos mantendremos activos y en movimiento. Al hacer este HIIT cuida siempre tu postura y la ejecución de los ejercicios, no hagas movimientos bruscos ni tirones, va a ser una rutina intensa, así que coge aire, calienta bien y vamos a por ello. Empezamos por las sentadillas, aumenta la velocidad para darle intensidad al ejercicio. ¡Así! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Muy bien! Bien! Cuidado con la espalda al hacer las sentadillas, manténla siempre recta. Aprieta bien el abdomen. ¿Notas el trabajo? ¡Perfecto! Ya solo quedan 5 segundos. Y hacemos el primer descanso. Recuerda que los descansos en esta rutina son activos para poner nuestro metabolismo a tope. Así que seguimos de movimiento el tiempo del descanso. ¿Notas como quema? Pues esto es solo el principio. Respira bien y seguimos. Nos agachamos para seguir con los mountain climbers. Estiramos bien los brazos y empezamos. Mueve las piernas todo lo rápido que puedas, manteniendo el abdomen contraído en todo momento. ¡Vamos, vamos! ¡Ánimo! ¡Lo más rápido que puedas! ¡Así! ¡Genial! ¡Rápido, rápido! ¡Y seguimos ahí aguantando fuerte! ¡Últimos segundos! ¡Perfecto! ¡Levántate para el descanso activo! ¡Vamos arriba! Si te notas agotado, puedes pasear en los descansos en vez de trotar. La cuestión es no quedarse quieto. Respira y seguimos. Vamos a por los temidos burpees. Esta vez lo haremos sin flexión final. Ya que ha sido buena quitando la flexión, aprovecha para darle más intensidad. ¡Así! ¡Genial! Con este ejercicio trabajarás prácticamente todo el cuerpo. Puedes con esto y con mucho más. Es mejor hacer los burpees bien, antes que hacer muchos. Así que céntrate en la técnica. ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Y descansamos otra vez! Recupera un poco el aliento, pero sin dejar de moverte. ¿Cómo estás? Ahora es seguro que hayas entrado en calor. ¡Vamos a recuperarnos de los burpees con el skipping! ¡Rodillas arriba! ¡Eso es! ¡Con actitud! ¡Vamos! Venga, que este es fácil, pero necesito que aumentes la velocidad. ¡Venga, arriba! ¡Arriba! ¡Venga, arriba, arriba! ¡Arriba! 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 Gracias. Gracias. Durante el salto, extiende bien los brazos y las piernas. Este ejercicio sí puedes hacerlo bastante rápido, aunque estéis cansado. ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Lo estás haciendo muy bien! Ya hemos terminado la primera vuelta de los ejercicios. Eso quiere decir que ya vas por la mitad de la rutina. Se nota el cansancio, ¿verdad? ¡Venga, que tú puedes! Ya verás cuando veas los resultados. Empezamos la segunda vuelta de la rutina con las sentadillas. ¡Haz rápido las sentadillas! ¡Concéntrate en la técnica! Mantén la espalda recta en todo momento. ¡Así! ¡Perfecto! ¡No pares! ¡Sigue con ese ritmo! ¡Rápido, rápido! ¡Muy bien! ¡30 segundos de descanso! ¡Ánimo, que seguro que aún tienes fuerzas para seguir! ¡Vas a notar mucho la pérdida de grasa con esta rutina HIIT! Seguimos con los mountain climbers. ¡Agáchate de nuevo, pon las manos en el suelo y que las rodillas no paren! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Apreta el abdomen, concéntrate y continúa a tope! ¡GENIAL! ¡Unos segundos más! ¡GENIAL! ¡Unos segundos más! ¡GENIAL! ¡Y descansamos 30 segundos! ¡Levántate, estira un poco, pero sigue en movimiento! ¡GENIAL! ¡laughs! ¡Bhetales! ¡GENIAL! ¡NIAL! ¡ aperfe nova! ¡GENIAL! ejercicio? Pues vamos. A por el medio burpee. Venga que ya casi hemos terminado. No disminuyas la intensidad. Baja en posición de plancha y sube dando un salto bien potente. Nos ahorramos la flexión abajo así que aprovecha para saltar con un poco más de fuerza. ¡Eso es! ¡Muy bien! Y descansamos en 5, 4, 3, 2, 1. Descanso. Estamos acabando. Llevas casi 15 minutos sin parar. ¿Cómo se te ha pasado la rutina? ¡Rápido, ¿verdad? Coge aire y a por el skipping. ¡Vamos a ello! Rodillas arriba. ¡Eso es! ¡Con actitud! Ahora ya conoces el ejercicio. No pares de mover brazos y piernas. ¿Notas como quema las calorías? ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Eso es genial! ¡Genial! ¡Genial! ¡Así! ¡Genial! Este es el último descanso que hacemos. ¡Vamos! ¡Tan solo queda un ejercicio y habremos acabado. ¡Venga! ¡Aquí ya lo tenemos! Coge aire y vamos a ello. Ahora sí, con los saltos en estrella acabamos la rutina HIIT. Quiero ver el último esfuerzo. ¡Venga, que ya estamos! Llevas 15 minutos a tope. Y rutina de 15 minutos acabada. ¡Buen trabajo! ¡Muy buen entreno! Ahora sí, para, descansa, hidrátate bien y estira un poco. Es muy importante estirar siempre después de hacer cualquier ejercicio para evitar lesiones. Hasta aquí la rutina de hoy. Existen muchos ejercicios que puedes hacer en una rutina HIIT. Algo que puedes hacer para no aburrirte es ir variándolos cada semana. Este tipo de rutina HIIT conlleva un gran desgaste, por lo que recuerda respetar los periodos de descanso y alimentarte correctamente después de cada entreno. Si eres una persona que entrena duro, la suplementación también puede ayudarte. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejárnosla en los comentarios. Y si te ha gustado el contenido, no olvides darle al like, suscribirte y activar la campanita para ver más vídeos como este. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!